no te mando una agüita con hielos y está re buena papá bueno es el punto no no sé que estaba hablando pero no está hablando yo se me olvidó a ver ustedes se casarían teniendo un año de relación con tu pareja o sea yo le dije es aceptar y